Hola Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Tenemos algunas preguntas para vos. Y como toda la gente te conoce como organizador de Paracultural, y tu expresión re famosa, que sigue la melonga. Y queremos preguntar cómo surgió esta expresión, porque esta expresión inspiró el nombre de nuestra página web. Bueno, sinceramente no recuerdo el momento, pero sé que fue un poco jugando, y tiene que ver mucho el juego en esto, porque para mí la melonga es como un poco el reencuentro de un jardín que perdimos en algún momento, que la humanidad perdió. Y la melonga que uno recupera, o que el adulto pierde en algún momento, ese jardín de juego, y de su infancia, de su momento de libertad, de creación, sin tantos prejuicios. Y la melonga lo recupera, porque se abraza, ¿no? Y baila y juega esto que es la melonga. Entonces, para mí, es decir, que siga la melonga, que siga el juego. Y siempre es una cosa de felicidad. Se vuelve a armar el juego. Un poco eso. Y bueno, tiene que ver, hay muchas referencias que quizás pueden haber influido en eso, como por ejemplo, el tema que canta Castillo. Siga, siga, siga el baile. O si no, el show debe seguir. Bueno, hay muchas. Entiendo. Es un ítem que me parece que es un clásico. Hay muchas circunstancias donde se utiliza. Se dice lo mismo de distintas maneras. Y creo que es eso. Salió un poco para encontrar, volver al juego, ¿no? Sí, qué bueno. Y nosotros también queremos que seguimos con la felicidad del tango y con el juego y con la melonga. Con la melonga, claro. Ok, segunda pregunta. ¿Cuántos años estás organizando Paracultural? ¿Y si el Paracultural siempre estaba en Salón Cañín o no? No, no, no. Paracultural empezó en el año 86, empezamos con Horacio. ¿86? En el año 86. Se llamaba Centro Paracultural y no tenía que ver directamente con el tango. Yo en el año 88 hice una cosa que se llamó Meta Tango. Que tenía que ver con el tango, pero no se bailaba. Era un espectáculo. Recién en el año 91 empezamos a hacer baile. Antes había como unos acercamientos al tango, hubo. Pero baile empezamos en el año 91, en Chacabuco al 1000. ¿En Chacabuco? En la calle Chacabuco al 1000. Ajá. Ahí empezó en San Telmo. Y un poco lo que me dio ánimo para hacerlo, me inspiró, fue el lugar que estaba en Cochabamba 444, el club. Ahí se hacía y yo iba. Reconocido. Y veía que era un espacio donde iba gente joven, y era un lugar de encuentro, porque había muchos espacios donde los milongueros no, los viejos milongueros, no, no me gustaba que viniera gente joven. En medio eran expulsivos. Y ahí había un lindo clima, eso me hizo valorar mucho. A mí siempre me gustó el tango, desde muy chico. No lo bailado, no tenía mucho, no me gustaba mucho lo que veía bailado, porque no iba a milongas y eso, lo veía más en televisión lo bailaba, mi familia no bailaba. Entonces me gustaba mucho el tango, el tango primero, el primer tango, todo el tango, el origen del tango, Canaro también, De Caro, todas las primeras manifestaciones del tango, siempre me apasionó el tango, todo ese musical. Y empecé a bailarlo más o menos en el año noventa. Ahí empecé a bailarlo. Así que bueno, y acá estamos desde el año noventa y hoy nueve. Un año antes del comienzo del nuevo siglo. Estamos desde el siglo pasado. Qué bueno, hicimos un montón. Sí, acá estamos hace como catorce años. Pero bueno, el tango es un poco más que eso. Hice en muchos lados, ahí en Chacauco al mil, después en Perú al quinientos, hice en la calle, en la boca, hice un montón de lugares, hice el baile de tango. Sí. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Bueno. Por favor, no sé. Ok, dale. Trocera pregunta. ¿Cómo ha cambiado el tango en este tiempo? ¿Cómo ha cambiado? Y ha cambiado en tanto que me parece que algo interesante y que hace a su futuro, ¿no? Yo siempre pienso en el futuro, en la continuidad de algo que hace tan bien al ser humano. Más allá de que me guste a mí, yo veo que es algo que mejora a la gente. Porque la danza, el arte mejora a la gente. Y la danza es otro arte más y hace... Y entonces me parece que cuando la danza, ese arte, se llega a la gente, no solamente a los artistas, sino a la gente del pueblo, a todo el mundo. Eso me parece que es muy bueno porque el arte es algo que no tendría que ser solamente para los artistas. Para mí el arte tendría que ser algo mucho más cotidiano para todo el mundo. Porque el arte es muy mejorador de la persona porque tiene la expresión. Y la expresión y el autoconocimiento y explorar en lo desconocido. Y entonces me parece que es muy bueno continuar con esto. Entonces, me parece que doy ese espacio para que se desarrolle eso. Y se multiplicaron los espacios, ¿no es cierto? Así como yo lo hice con lo mío, veo que pasó también en distintos lugares que las personas abrieron espacios acordes a su necesidad. A su... cómo a ellos les gusta encontrarse para hacer esto. Porque en otro momento había una sola referencia, ¿no? Esto tiene que ser así. Y me parece que lo bueno es que ahora hay más alternativas de encuentro, ¿no es cierto? Sí. Creadas por distintas personas que lo ven de distintas maneras. Y además, también lo que veo es que hay más alternativas de orquestas, por ejemplo. Entre las cosas que hay, ¿no? Se puede seguir bastante tiempo con esto, pero... Y esas orquestas no solamente cortaron con algo que era un clásico, que era el que se decía... No, porque las orquestas, las mejores orquestas no tocan para bailar. La orquesta que toca para bailar no es tan buena como la que... La orquesta que toca... No para que la gente baile. Porque eso era como un... Como si la orquesta se estuviera... Se viera, este... Disminuida. Y vos fijate que lo que sucede... Actualmente, que hay un montón de orquestas que tienen milongas. O sea, que eso se superó y nadie esperaba una cosa así. Que hubiera orquestas que organizaran milongas. Que hubiera lugares creados por gente que lo armaba a su manera. Y bueno, si bien no mejoró, digamos, no creció a lo masivo el tango es popular y se puede practicar cada vez en más lugares de distintas maneras. O sea, hay muchas puertas. Hay más puertas para entrar. Y eso también es bueno. Bueno, entre otras cosas. Muy bien. Gracias. Ok. Y la última pregunta es como... Tres palabras que te acuerdan de la palabra tango. Que me... Que te piensas que es tango. Que me sugieran que... Al decir tango, para mí tango significa esas palabras. Sí, sí. Tiene que ver con esas palabras. Bueno. Eh, a ver. Tango... Tiene que ver con expresión. Eh... Con juego. Con abrazo. Ah, qué lindo. Ya se me acabaron. Unos tres deseos. No, 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 no. Bueno, eso. Entonces, para terminar te voy a decir una cosa. Que siga la milonga. Oh, punto com. Punto com. Que siga la milonga punto com.